Yo he dicho, para que las cosas funcionen, tenemos que trabajar de la sociedad y gobierno. No hay otra forma que nos pueda dar un éxito tan brutal que este. Así es de que sociedad y gobierno, municipal, federal, estatal y ustedes en conjunto. Muchas gracias. Que todos tengan un buen día. Felicidades de dar la cuenta. A todos los que, de la mar, hacen su vida, tanto propia como económica. Provecho. Se deposita en la superficie acuática. Habrá de sumergirse en el océano, llevando consigo. A pesar de que sus cuerpos perdieron la vida en su lucha por alcanzar. Si, de noche, de noche, porque. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Ah. Música Tailorado Äances La flota pesquera del país con las embarcaciones menores en su administración. Para California es un honor recibirnos hoy en el marco de...